¡Toma esto! ¡Cállate! Kojiro, para tu información, tu espada es muy pequeña. ¡Increíble! Entonces supongo que es por eso que pelean en grupo. También creo que los Bushi pelean junto a sus amigos. ¡Sí! Entonces hay que hacerlo juntos, Kojiro. Tú y yo nos convertiremos en un equipo Bushi. Dejaremos el pueblo algún día para enfrentarnos a los Oni. Creo que están exagerando, chicos. Claro que no. Los Bushi son los únicos capaces de pelear contra los Oni. Lo sé muy bien. Sí. Sobre eso... Sucede que a este paso terminaré como minero. Es por eso... que vine a hablar seriamente contigo. Es mi espada para exterminar a los Oni. ¡Sí! Es hora de irnos. Formaremos una banda de Bushi tal y como lo prometimos. ¡Mataremos a los Oni! Yo no te pedí que vinieras de mi ayuda porque les temo a los Oni. O porque temo enfrentarlos solo. ¡Porque no quiero ser el único Bushi aquí! Supongamos que mato a muchos, Oni. Tengo miles de aventuras. ¿Con quién voy a celebrar? ¡El haber llegado tan lejos! La comida no sabe igual si estás solo. Sería algo aburrido sin ti. Apareciste en el momento indicado, ¿sabías? Creo que sentiste que estaba en peligro. Y ya está! Gracias.